Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo, amigos míos, y en el video de hoy voy a reaccionar a un nuevo tráiler de una película ecuatoriana la cual lleva ya unos cuatro años de realización en la cual también aparezco yo, así que ya saben, cuando vayan a ver la película a minuto final, tienen que ir a buscarme en qué parte aparezco yo y esta película la creó, la dirigió un panita mío, mi pana, Luis Avilés, un saludo a mi brother con él fue que inicié esta travesía de las entrevistas, de los retos en YouTube así que tienen que ir a verla también, como en agradecimiento al monstruo y la huevada que ha creado aquí en internet, que hemos creado en conjunto y esta película, cabe recalcar, que es la primera película en el mundo grabada totalmente con drones, solo con drones así que tienen que verla, va a estar genial, espectacular y bueno, voy a hacer mi video reacción al tráiler vamos a ver qué pasa, espero que les guste, ya saben busquen el tráiler también para que lo vean y lo compartan belleza, a ver, vamos a ver oye, qué bacán se ve genial el panorama, la perspectiva qué arrecho quedó esa toma, hijo de puta, qué bacán escúchame Verónica, acabo de encontrar un homicidio se me pana Ricardo Velaztegui creador de pop-up, ya saben este 3 de agosto belleza, el desfile de Guayaquil ya se vienen las fiestas de Julián este es mi caso y voy a encontrar al asesino y punto acabo de encontrar al criminal y no tienes idea de lo que está haciendo no, 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 no necesitas parar ese tipo está loco, necesitas más ayuda excelente actor guíame cuidado, se confunden conmigo, por el pelo qué bacán qué arrecho, hijo de puta oye, pero esas tomas con el dron están espectaculares, me encantan vaya David le metió en los huevos un patazo un rodillazo este cal de bola Petronila Pacheco el agar scólo yüz 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 y así yo y y y y